Edgar Vivar, reconocido por su papel del señor Barrigan, el Chavo del Ocho, reveló que afronta el padecimiento degenerativo de Alzheimer. Sin embargo, dijo que inmediatamente se puso bajo observación médica y por ahora no presenta alguna complicación al respecto. Muestra de eso es que continúa trabajando y con presentaciones personales en países de Centro y Sudamérica.